Vamos a canal 3 Porque está Ramón Ulloa dando las noticias No voy a pinchar a Ramón Ulloa Porque hoy día la Ingrid Mi señora dijo que tenía terror A que me Banearan Mónica Pérez para un nuevo capítulo De Radiografía Constitucional Que nos traes hoy día Mónica Buenas noches Así es Ramón, muchas gracias, buenas noches Bienvenidos al cuarto capítulo de Radiografía Constitucional Y saludamos a quienes nos están viendo Por nuestra señal abierta Y a quienes nos están oyendo por Tele13 Radio Y todas nuestras plataformas online De forma simultánea De acuerdo al borrador de nueva constitución Chile puede pasar de ser un estado unitario A uno regional La demanda por descentralización Es tan antigua porque desde la gestación Del estado chileno El centralismo ha estado presente Para cumplir distintos propósitos En las constituciones de 1833 La del 25, incluso la actual Se hicieron intentos por descentralizar Pero solo administrativamente Nunca se le dio el poder político A las regiones o comunas Que es lo que propone El nuevo texto constitucional Un ejemplo Si en una región, por ejemplo Se le acaba el presupuesto Para hacer caminos Pero le sobra el de la construcción De Eras Verdes Hacer el intercambio de esas platas Hay que pedirle permiso Al ministro en Santiago Gestión que puede durar meses Y no la pueden tomar Los Eremis Con el gobernador La propuesta de nueva constitución Reordena la estructura Administrativa actual Y crea nuevas entidades Y con nuevas atribuciones Pero, ¿servirá efectivamente El texto propuesto Para descentralizar al país? ¿O será un nuevo intento Fracasado de descentralización? ¿O incluso, como dicen Otros críticos ¿Será posible asegurar Una administración razonable Del estado cuando el país Está atiborrado de autonomías De todo tipo Con todo tipo de facultades Sobrepuestas? Bueno, todo esto Lo va a tener que evaluar usted Ojalá Ayudados por las explicaciones Que hemos preparado Para hoy Aquí comienza Radiografía constitucional No van a tener convencionales En el contexto De un eventual estado regional El proyecto de nueva constitución Propone una división política Y administrativa del país Algo más compleja Que la actual En primer lugar Otorga autonomía A las regiones y comunas En materia política Administrativa Y financiera Además A las habituales regiones Provincias y comunas Agrega una nueva unidad La autonomía territorial indígena A estos territorios autónomos Les entrega algunas competencias Con las que actualmente No cuentan Por ejemplo Crear empresas públicas O ser parte de otras Con participación privada También crea nuevos organismos De representación política regional Y de participación social La asamblea regional Y el consejo social regional Son algunas de ellas ¿Qué tan autónomas serían Las comunas y las mismas regiones? ¿Qué tan nuevas son las competencias Que se les entregarían? ¿Cómo se relacionarán Con el gobierno central? ¿Hay algún riesgo De exceso de burocracia? Aquí comienza Otro espacio de preguntas y respuestas En Radiografía constitucional Cooperativas preguntas Bueno, son demasiadas las preguntas Así que hemos preparado Una manera distinta De comenzar el programa Hemos invitado Al abogado en Derecho Administrativo Y profesor de la Universidad de Chile Luis Cordero Para que nos haga Una clase express Luis, espero Una clase rapidísima Con pera y manzana De lo que trae Esta propuesta constitucional Porque tiene Muchísimas nuevas instituciones Y atribuciones En fin Tengo acá en mi mano Un borrador Así que si nos quieren seguir Porque ya hay varios que lo tienen Lo están comprando Vamos a partir De la norma 142 Hasta la 237 Por si quieren ir siguiendo los textos Partamos Luis, muchas gracias por acompañarnos Buenas noches Buenas noches Gracias a usted por invitarme Primero ¿Qué significa pasar De un estado unitario No regional? ¿Qué otros países Tienen estados regionales Como este? ¿A quién nos vamos a parecer En definitiva? No sé a quién nos vamos a parecer Lo que sí Tenemos un modelo Donde Tenemos una estructura Administrativa unitaria Muy concentrada En la autoridad A nivel De la presidencia De la república Y eso En la estructura Ministerial Y eso condiciona La gestión pública Muy intensamente Pasar a un estado regional Es más que desconcentrar Es más que descentralizar Administrativamente Es conferir competencias Que son exclusivas A un set de organizaciones Que tienen una connotación Bien específica ¿No? Y que acá se explicaba Y es que tengan autonomía Política Es decir Sus autoridades Son habitualmente electas Que tengan autonomía Administrativa Es decir Que tengan una cierta Flexibilidad Para la gestión De sus recursos internos Y que tengan autonomía ¿No? En financiera Que tiene que ver Precisamente con la gestión De los recursos públicos Una de las grandes restricciones En la gestión pública A nivel Revisemos una de las primeras normas Que salen en este texto Que tiene que ver Con el estado regional La estamos viendo en pantalla Chile es un estado regional Plurinacional E intercultural Conformado por entidades Territoriales autónomas En un marco de equidad Solidaridad Entre todas Y preservando la unidad E integridad del estado Primero ¿Qué es una entidad Territorial autónoma? Las regiones actuales Las comunas actuales ¿Son autónomas? Depende Como tú definas autonomía Nosotros hemos abusado Siempre del concepto de autonomía Pero en estricto y rigor El concepto de autonomía Que nosotros hemos utilizado Hasta ahora Es una autonomía Simplemente administrativa ¿No? En rigor El modelo de autonomía Propuesto por la convención Es un modelo Que lo que trata Es de conferir competencias Que se puedan ejercer Directamente A través de esas entidades Territoriales Ya pero cuando hemos hablado Por ejemplo De los distintos modelos De estado unitario Hasta el federalismo ¿En dónde nos ubicamos? ¿Son los que nos ubicamos? Esta es una propuesta De estado regional Moderado ¿Dónde está Más o menos Tú te estás moviendo Entre modelos de estado regional Donde tú reconoces competencias Estas características Más legislativas Es decir Poderes legislativos Con alcance regional Sería el caso de España Por ejemplo O el caso de Italia A modelos de estado regional A modelos de estado regional Con fuerte componente administrativo Donde no está ese protagonismo Legislativo Como sería el caso francés Chile está transitando Y por eso un modelo moderado Porque no tiene En este estado regional Competencia legislativa Aunque Podría potencialmente El congreso Delegarle alguna atribución Legislativa Son normas de apertura Es decir La relevancia Es generar una regulación Que permite Ir desarrollando El estado regional En los próximos años Ya pero por ejemplo No es como España Porque las autonomías españolas Si tienen poder legislativo Tienen competencia legislativa Tienen competencia legislativa En sus autonomías Perfecto Esto es como pareció Pero no tiene esa parte No tiene esa parte Fue parte de la discusión Y que finalmente se rechazó Ya Vamos a ver Las estructuras nuevas Que vamos a conocer Y hay un texto Que dice que el estado Se va a organizar Territorialmente En regiones autónomas Comunas autónomas Y autonomías Territoriales indígenas Y territorios especiales Que ahí no están En la gráfica Pero básicamente Van a seguir siendo Los que ya son Aunque se podrían ampliar Parece Así es De hecho Pero es una materia De la ley Pero bueno Las dos territorios especiales Que son Ile Pascua y Juan Fernández Ya Concentrémonos Explícanos Lo que van a ser Las autonomías Territoriales indígenas Las autonomías Territoriales indígenas Están reconocidas En general En el texto No hay un detalle Y queda de hecho Reenviado a la ley ¿Cómo se van a conformar? Es un problema De la deliberación democrática Hay ciertas condicionantes Que están establecidas En la constitución Que tienen que ver con Los elementos Que deben permitir Su creación Precisamente Vinculados por los originarios Pero no es un caso Donde la constitución Tiene una opción Lo que la constitución Abre El borrador de constitución Lo que plantea Es abrir a la posibilidad De la creación De las autonomías Territoriales indígenas Que entre otras cosas Pasan a ser entidades públicas De aquí lo que estamos hablando Son solo De entidades públicas Y hay algo que creo Que tiene que quedar muy claro Autonomía No es lo mismo Que soberanía ¿Ok? Ya Chile sigue siendo Una sola unidad Y por lo tanto No es posible Sostener bajo esas reglas Que sea posible Un secesionismo Por ejemplo Mira Justamente Porque hay una norma Que dice En ningún caso El ejercicio de la autonomía Podrá atentar Contra el carácter único E indivisible Del Estado de Chile Ni permitir La secesión territorial Eso dice la norma Pero Por ejemplo ¿Cómo el Estado Puede evitar esa secesión? Y te voy a poner El mismo ejemplo de España Cataluña Obviamente en España También es un Estado unitario No se pueden separar Las autonomías Pero Cataluña Votó en un plebiscito Por la independencia Ganaron Y se querían separar No lo pudieron hacer Porque es ilegal Pero hay un conflicto Político Y violento Abierto hasta el día de hoy Sí Pero era una convocatoria Ilegal Un plebiscito Ilegal Y un resultado Ilegal Tanto Que terminó No solo el Tribunal Constitucional Sino que el sistema De persecución penal En contra de las personas Que tomaron la decisión Pero eso podría pasar en Chile Sí Pero eso no es un problema Que venga de la calificación De Estado regional Y de autonomía Sencillamente Pero ¿Se podría evitar la secesión A pesar de que lo dice acá? Es que Esto es lo relevante Las cláusulas constitucionales Operan como regímenes de garantía Como regímenes de límite Lo que uno debiera leer Esa cláusula Es en términos positivos Lo que no debe suceder Ya Ahora Tú me hablabas de autonomía Entonces No mezclemos autonomía Con soberanía Las entidades nuevas Las regiones Y las comunas Van a tener Autonomía política Administrativa y financiera ¿Qué significa en concreto esto? Por ejemplo ¿Van a poder tener Sus propias leyes? No Van a poder tener Sus poderes reglamentarios Pero no sus propias leyes Hay un solo detalle Que uno debe tener en consideración En el caso Del Estado Regional El Estado Regional Hay dos hipótesis legislativas Una Que pueda la Asamblea Legislativa Proponer A la Cámara Regional Que forma parte del Congreso Una iniciativa En cuyo caso Se tramitará como moción Y la otra Es una norma Bien general Y que yo creo que En el futuro Va a tener que ir precisando La posibilidad De que el Congreso Pueda delegar En alguna región Regulaciones legislativas A esa Asamblea O sea Las autonomías regionales Van a poder proponer Proyectos de ley Van a poder canalizar A través De la Cámara Regional Iniciativas de ley Iniciativas legales Ya ¿Van a poder cobrar Su propio impuesto? Eso va a depender Entre otras cosas Del régimen regulatorio De rentas regionales De hecho Las normas que tiene El borrador de nueva constitución Están muy en línea En una discusión Que en Chile ya debe tener Más de una década Que está vinculada A la ley de rentas Al proyecto de la ley de rentas regional El presidente Ayer de hecho lo anunció Pero esto ha formado Parte de las dos últimas Administraciones En un debate Muy muy intenso Pero en estricto rigor Si podría Pero no depende De la constitución Sino que depende De la implementación legal Y no queda todo Demasiado a la ley A la ley Como que veo Que cada texto Cada pedacito Dice Si esto va a ocurrir Pero ¿Cómo va a ser? Depende de la ley Pero bueno Yo creo que ya has tenido Mucha conversación acá Lo que hace la constitución Es habilitar precisamente Que el sistema político Permita tomar decisiones La constitución Como régimen de habilitación Y no la constitución Como un régimen de provisiones Ya Vamos a hablar también De nuevos organismos Y cuáles funciones Van a tener Porque Por ejemplo En las regiones autónomas Vamos a tener Varias estructuras Vamos a tener Una asamblea regional Un gobierno regional Un consejo de gobernadores Y un consejo social regional ¿A qué va a corresponder esto? ¿Y si alguna vez Estas ya existen Y van a hacer cambiar De nombre En estricto rigor Bueno Aquí alguno de los invitados Te va a poder explicar La vivencia de esto ¿No? Pero la asamblea regional Sería hoy día Un órgano colegiado De carácter normativo Resolutivo Y fiscalizador Que no es exactamente Lo mismo Lo que hace el consejo regional Hoy día Pero ese es el órgano colegiado El gobierno regional Que hay En estricto rigor Es la figura Del gobernador Que es el órgano ejecutivo Que eso ya existe Que el órgano ya existe Pero que es distinto El nivel de profundidad Con las atribuciones Ahí estamos viendo Las instituciones Luego tienes el consejo social regional Que es una institución Que no teníamos Que en algún momento Lo tuvimos a nivel provincial Pero que luego se suprimió Y el consejo gobernador Esto es relevante Porque esta no es una estructura De el régimen De región autónoma Sino que es el vínculo Que tienen Las regiones Con el gobierno central Con el presidente Efectivamente Y por lo tanto Es a partir de ese consejo Y en ese vínculo Donde pueden generarse Pactos fiscales Donde se pueden generar Acuerdos de coordinación Está muy focalizado De hecho En la manera En cómo poder Tratar de buscar Un mecanismo Revisemos también Cómo van a ser Las nuevas estructuras De las comunas autónomas Tenemos una gráfica también Porque las comunas autónomas Tienen también Nuevas estructuras Va a haber Un consejo de alcaldes ¿Qué es ese consejo de alcaldes? Es una figura En estricto rigor De coordinación Entre alcaldes Que más bien formaliza Probablemente Una cantidad de iniciativas Que hoy día Funcionan En términos asociativos Pero entiendo Que el consejo de alcaldes Va a ser Con quien se va a reunir Por ejemplo El gobernador Es como El gobernador Tiene que escuchar A los alcaldes Es una manera De institucionalizar Vínculos y relaciones Que hasta ahora Dependen de buena administración En estricto rigor Obviamente A los alcaldes De las comunas De su región Luego va a estar El consejo municipal Que eso ya existe Los mismos concejales La unidad de vecinales Existen Las juntas vecinales Existen Pero la asamblea Social comunal Existe o no existe Hoy día existe Un consejo De participación social Que efectivamente Uno podría asimilar A esa En cuanto a comunas Las novedades serían El consejo de alcaldes Básicamente Claro Pero yo diría Que hay un tema Que es bien relevante Porque si uno lo mira En términos estáticos Acá uno diría Vamos Tenemos poco movimiento Pero en realidad Uno tiene que mirar La estructura De entidades territoriales Y particularmente De estado regional En términos dinámicos Es decir Cómo se vinculan Las comunas Las regiones O sea El estado regional El estado nacional Voy a gritar Cómo suplen competencias De unos a otros Cómo se coordinan Es bien relevante Porque entre otras cosas La constitución Toma una posición En esto El borrador de constitución La primera prestación Hay que focalizar De preferentemente Tiene que ser a nivel local Luego a nivel regional Y luego a nivel nacional Y eso Tiene que ver Con una cierta manera De comprender La prestación De servicios públicos La segunda Es que aunque Usted tenga Distintas entidades Territoriales Los ciudadanos Las personas Tienen derecho A recibir Servicios públicos Relativamente equivalentes Entonces esto opera También De algún modo En tratar De uniformar La calidad De los servicios públicos A nivel regional Está complejizando Muy bien Luis Cordero Muchas gracias Por habernos acompañado Y dan una explicación Así rapidita Express Con Pérez y Manzana Y que no se me olvide Una última cosa Habrá Hay autonomía Hay autonomía financiera De hecho Para poder corregir El ejemplo Que tú pusiste Al inicio del programa Pero Así como crece Esa autonomía El borrador De nueva constitución Hace crecer Las competencias De la contraloría Para la gestión De los resultados Financieros De las entidades autónomas Así que Una cosa Y no va a haber Contralorías regionales Se van a controlar Desde el centro No, hay contralorías regionales De hecho es una competencia Específica Que el borrador De nueva constitución Establece a partir De la competencia territorial Perfecto Muchas gracias Gracias Luis Por acompañarnos No es nada Se juntan los alcaldes A hablar con el gobernador De sus cosas regionales Distinto Ya más o menos Entendimos De que se trata La nueva estructura Que vamos a tener De estado regional O que propone El proyecto De constitución Pero ahora vamos A nuestro panel Y quiero darle La bienvenida A nuestras constituyentes A nuestras convencionales Porque sé Metropolitana, el gobernador Claudio Orrego. Muy buenas noches. Gobernador, que vamos a hablar justo lo contrario, de la descentralización. Porque siempre dicen que Santiago no es Chile, todas esas cosas. No, Santiago es una región, el problema del gobierno central, no la región metropolitana. Bueno, primera pregunta que les quiero hacer a todos. Brevemente, esta estructura que acabamos de realizar... ¿Por qué Loncón y Namaya preguntan en el chat? Yo creo que es por la autonomía territorial indígena. ¿O podría ser este un nuevo intento de descentralización? ¿Qué fracase? Elisa Loncón. Por supuesto que soluciona el problema del centralismo. Nosotros todos venimos de territorios, de regiones. Y cada vez que estamos en nuestra región, en nuestras comunas y territorios, nos encontramos con que las regiones están muriendo. No tienen plan para continuar un desarrollo territorial. Y lo único que ocurre allá es que, sobre todo en la zona mapuche, que está llena de bosque, explotación del pino, y la verdad que el monocultivo, en vez de generar desarrollo, ha generado todo lo que conocemos. falta de agua, falta de agua, menos trabajo, dependencia de las comunidades, de las forestales, etcétera, ¿no? Entonces, con esta nueva propuesta, que es un sentimiento muy profundo de la ciudadanía, se le da nuevo aire a las regiones para que puedan planificar su desarrollo, determinar sus autoridades, y instalar su especificidad desde sus propias regiones. Carol. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que eso es un anhelo que es muy relevante de parte de la convencional Loncón, y ojalá fuera así, ojalá que esta estructura diera todas esas cosas que ella dice. Pero la verdad es que ni la constitución ni las leyes crean realidad en forma inmediata, sino que van como, que generan una hoja de ruta, que ojalá que esta tremenda burocracia que se está creando, logre ayudar a que tome las decisiones más cerca de las personas y como la pertinencia cultural y territorial que se requiere. Pero esto, en sí mismo, no soluciona el problema. Esta estructura, nueva estructura regional, no soluciona ningún problema de descentralización. Tiende hacia allá, podría ser. Pero los problemas que señala Elisa recién con respecto a lo que pasa en la Araucanía, o sea, esta nueva constitución no va a hacer llover más, ni va a llevar más trabajo a la región. Gobernador, usted que está trabajando justamente con las herramientas que tiene usted y las atribuciones que tiene en esta estructura de gobernadores, ¿le dan más atribuciones o va a tener menos atribuciones este texto? Bueno, yo no creo en las varitas mágicas. Un texto no cambia la realidad, pero la puede permitir el cambio. Y yo creo que después de 200 años de centralismo y de promesa absolutamente fallida en esta materia, esta es una gran oportunidad. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa en los que somos gobernadores y alcaldes también, que estamos en los territorios? Es que al final vivimos bajo la tutela del gobierno central, especialmente la dirección de presupuestos. Para que los televidentes sepan, a mí me aprueba el presupuesto del Congreso, después me aprueba el presupuesto mi consejo regional, que es muy parecido a la asamblea regional que está acá. Es verdad. Pero después para comprar un computador tengo que pedirle permiso a la dirección de presupuestos. O sea, la autonomía financiera y presupuestaria es fundamental para poder no solamente gestionar bien los recursos y de manera rápida, sobre todo ahora que genera empleo, sino también para generar políticas pertinentes. Hoy día la política de vivienda y la política de obras públicas se decide en el Ministerio de Obras Públicas aquí en Santiago, no en las regiones incluidas las nuestras. Entonces yo digo, pertinencia, autonomía en la gestión presupuestaria. Creo que institucionalmente, la verdad, yo no veo muchas diferencias, salvo quizás por el tema de la autonomía o los territorios indígenas autónomos. El resto es más o menos la estructura que tenemos con nuevas atribuciones. Por ejemplo, la posibilidad que el día de mañana, en virtud de una ley, se pueda crear algún tributo regional, por ejemplo, para empresas extractoras que están en una región, me parece que es algo que es sensato. Inclusive, un tema que podría ser cuestionado, que el día de mañana un gobierno regional se pudiera endeudar, me parece que está súper regulado, que ese endeudamiento es para infraestructura, que tiene responsabilidad fiscal. Entonces, yo te diría de verdad, como lo decía Luis Cordero, este es un caso de Estado regional moderado, más parecido a Colombia y a Francia, que a los casos federales, y que después de 200 años de centralismo que nos ha aplastado en las regiones, siento que al menos tenemos que tener la posibilidad de darnos un respiro, un aire y un mayor impulso al desarrollo regional desde el territorio. Preguntémosle al economista justamente en torno al endeudamiento y a la posibilidad que ahora van a tener comunas y regiones de crear empresas públicas. Sí, antes de llegar a ese punto, yo quería resaltar un tema de que acá está el sueño de que a través de un Estado regional vamos a ser descentralizados. Y la verdad que la historia del mundo demuestra que hay distintas formas de centralizarnos. Hay países que son unitarios y descentralizados, por ejemplo, que son unitarios, no regionales, y son mucho más descentralizados que países como, por ejemplo, España, Italia o otros países federales. Entonces, el mito de que la única forma de centralizarse es a través del Estado regional que acá se está planteando, es mentira. Eso no es así. Yo veo, tengo ciertas aprensiones respecto de cómo este modelo Estado regional puede temer con un centralismo a nivel regional. Porque hoy día lo que se está haciendo es quitar la autonomía a las comunas y traspasársela al nivel regional. Y hoy día todos sabemos que la persona más cercana a su ciudadanía es el alcalde, no es el gobernador, por muy bueno que pueda ser, ¿no es cierto? Entonces, acá yo veo un riesgo real. ¿Puedo hacer la policía? Acá, yo te puedo citar dos artículos donde efectivamente tenemos el problema que hay un riesgo, no te digo que directamente debía ser así, pero hay un riesgo de que efectivamente se genere un centralismo a nivel regional. Yo en lo personal hubiese aprovechado la oportunidad para avanzarse en un Estado unitario, descentralizado, con gobiernos locales fuertes. Y los problemas de pobreza que tenemos en la Ucanía no es por el centralismo, es por el terrorismo, es por la violencia que tenemos hoy en día ahí. Entonces, no tenemos los temas. Yo también quiero discrepar. Yo también quiero discrepar. Quiero discrepar con un tema con la Betina. Primero porque, obviamente, cualquier cambio tiene algún riesgo. Ahora, el no cambio tiene aún mayores riesgos que el inmovilismo y el centralismo que hemos tenido por 200 años. Que no lo estoy planteando. No, pero te lo digo que es un gran riesgo. Estamos en la misma línea centralizada. Y segundo, respecto de lo que está pasando hoy día en las regiones, la verdad es que las decisiones se están tomando en el centro de Santiago y muchas de las atribuciones. Yo no soy experto constitucional y me acabo de leer por lo menos esta parte del texto borrador de la nueva constitución y lo que establece es que las atribuciones que se le pasan a los gobiernos regionales no vienen de los municipios, vienen del gobierno nacional. Oye, un plan de descontaminación, un plan de desarrollo económico, el fomento productivo y turismo, la política cultural y deportiva, son todas hoy día funciones que tiene el nivel central y que hoy día se van a pasar a la región. Entonces, no exageremos porque la verdad que los municipios siguen teniendo su autonomía en sus temas, de hecho algunos temas mayores, y hoy día lo que sí los gobiernos regionales le van a quitar el poder, ¿a quién? Al gobierno central, que creo que es lo que la gente está pidiendo de Arica. Muy bien, Claudio Rejo, por la chucha, te voy a mandar un Yo quisiera agregar también a lo que tú te refieres de la pobreza de Guaymapu, que es la pobreza de todas las regiones que han sido prácticamente que no han participado del diseño del modelo político simplemente porque hemos tenido una democracia representativa y no una democracia participativa. Esto de la descentralización y los gobiernos regionales va de la mano con un modelo de democracia ampliado que incorpora la democracia participativa, la democracia comunitaria y la democracia también que va a ser paritaria. Entonces, los agentes y sujetos de decisiones van a ser las regiones, van a ser su gente. No va a haber en ese sentido una marginalidad en torno de que las decisiones se focalicen en un sector de la población. Entonces, el no haber participado del diseño político económico de parte de amplios sectores de la sociedad chilena ha implicado en la marginación y la pobreza, porque el modelo económico ha estado focalizado, centralizado y concentrado en un sector de la población que ha manejado toda la vida, la cuestión económica y la cuestión política. Carol, te quería volver a la pregunta que Elizabeth tiene, que no me contestó respecto a la creación de empresas públicas. Hay un riesgo muy alto en eso, pero yo quería volver a lo que está diciendo Elisa. La verdad es que me encantaría que la democracia participativa y la participación de todas las personas, de las culturas, trajera desarrollo, trabajo, empleo, crecimiento y nuevas oportunidades. Eso no es así. Por mucho que ella quiera que así sea, la mayor participación, o sea, que ciertas zonas sean más pobres o tengan mayores problemas, no es porque no hayan tenido participación o porque se haya definido este tema sin una democracia participativa. Está mezclando dos temas que no tienen que ver. Un tema es la democracia y la forma de relacionarnos en la toma de decisiones. Y otra cosa es la seguridad para invertir. Son cosas que la verdad es que ojalá fueran tan de la mano como dice ella. Sería mucho más fácil solucionar el problema, pero lamentablemente no es así. Bueno, no sé. Me gustaría avanzar al tema de la parte económica. Una cosa. Es cierto lo que dice el gobernador Orrego en cuanto que hoy día lo están quitando en la constitución atribuciones a las regiones. Lo que sí hoy día establece el nuevo borrador de la propuesta constitucional es efectivamente de que los comunas son la base de la región y las comunas no le van a poder pedir transferencia de responsabilidades y competencias a nivel central como hoy día sí lo habilita la actual constitución. Hoy día solamente lo va a poder hacer respecto de la región. Entonces acá hay un tema de que efectivamente se está poniendo la comuna debajo de la región. Pero cuando el Estado central le ha dado atribución a la comuna, va. Y lo que tú planteas respecto del tema de empresas, ¿no es cierto?, y de endeudamiento, eso ha de un área también que es difícil desde un punto de vista del manejo de la responsabilidad fiscal, que es uno de los temas que hace muchos años venimos debatiendo de cómo podemos recuperar la responsabilidad fiscal. Hoy día hay un riesgo real que a través de la creación de empresas de los municipios o de las regiones, si no se crean bien y si no se someten a esas empresas a reglas del juego iguales a las del sector privado como lo que exige hoy día la constitución, pero que el día de mañana este borrador no exige, podemos tener empresas que terminen por romper el mercado local, que permiten por romper el entendimiento de ciertas comunas precisamente porque no compiten en igualdad de condiciones. Ahí hay un riesgo importante. Se viene un combo breaker de rego. ¿Para qué quiere una región tener una empresa propia? No, no sé si alguien quiere generar una, por ejemplo, en el caso de la región metropolitana, no sé. ¿Para qué serviría? ¿Cómo sería una farmacia? Tiltil, no, no, bueno, eso, de hecho, ha sido una buena solución. Tiltil tiene hoy día una empresa generación de energía, por ejemplo, fotovoltaica, y la tiene una comuna. En fin, yo creo que aquí todavía está pendiente... Por ejemplo, todavía no está regulado por ley, eso tiene que ser regulado por ley como se crea. Pero respecto al tema del desarrollo económico, yo de verdad quiero decir, mira, probablemente una de las peores políticas públicas que se ha hecho en Chile, no la hicieron la región, la hizo el Estado Central, con toda su tecnocracia que dejó el Transantiago. Hasta el día de hoy estamos padeciendo de alguna manera los efectos de esa parapolítica hecha centralistamente, sin preguntarle a los alcaldes, sin preguntarle a las regiones. Como hay Transantiago igual, no sé si vale. Siempre hay riesgo, pero también hay un tremendo riesgo de tomar decisiones malas a nivel central y aplicables a todo. Yo creo que hoy día falta autonomía en las regiones, para decir, por ejemplo, la vocación productiva de los lagos, para decir cuál va a ser la relación con el medio ambiente en la región de Atacama. Eso no puede ser definido por un ministerio a nivel central. Y creo que las autonomías que se nos están dando pueden ser bien y mal aplicadas, pero desde el punto de vista de este texto constitucional, es muy claro respecto al tema de la responsabilidad fiscal. Tanto es así, que la autoridad La impresión a la propuesta que ha estado regó. Inclusive se removía de nuestros cargos si no cumplimos con la regla de responsabilidad fiscal. Entonces yo diría, oye, no construyamos una caricatura de que toda autonomía significa un mal uso de la misma, porque el centralismo, perdón, el centralismo ha tenido muy mala eficacia. Yo sé que Claudio no se leyó solamente este pedazo, pero la verdad es que hay una contradicción muy importante. Hay muy importante que se habla mucho de responsabilidad fiscal, pero en muchas partes del texto se habla de suficiencia presupuestaria. Entonces se asegura suficiencia presupuestaria a las comunas, a los servicios, a todo. Entonces, responsabilidad y suficiencia presupuestaria no van de la mano, son contradictorias. ¿Tú sabes cuántas tratas se administra el día de la región o no? Del total, mira, que escuchen los televidentes, del total 1,15% de lo que se recauda a nivel nacional en impuestos se decide en la región. 1,15. Eso está muy mal. ¿Estamos de acuerdo con la región? ¿Qué patazo de reacción? ¿No tenemos ninguna discusión recuperada? Hay un punto importante que hacer, porque acá todos compartimos el anhelo de descentralizar el país. El punto es cómo. Súper bien. ¿Y qué es mejor? Pensando en ciudadanos, no pensando en el político, no en el nivel intermedio, no en los más cargos que se van a crear en la persona. Lo trataron de fachos y ahora le están diciendo aguantarregos. Y ahí, por ejemplo, hoy día, en el borrador de la constitución, se elimina la figura representante del presidente en la región. ¿Qué significa eso? Que el día de mañana cuando queramos coordinar, por ejemplo, el delegado presidencial se elimina. Cuando queramos coordinar, por ejemplo, temas de seguridad, temas de catástrofe, temas que requieren compartir desde distintos ministerios una coordinación en la región, no hay una persona. Se va a tener que hacer desde Santiago. Entonces, yo siento que hoy día, pensando en el ciudadano, lo que acá se está creando, estando de acuerdo, que hay que avanzar en descentralización, no va a responder necesariamente a las demandas que tiene. Espero equivocarme. Pero hoy día, cuando no ve el texto, siento que va en la dirección contraria a lo que se requiere para comunicarse. Bueno, perdemos, porque hay un elemento muy importante, Elisa, y eso es de que se crean las autonomías territoriales indígenas. Y hay muchas preguntas de la gente en relación a cómo van a funcionar. Porque, claro, la autonomía va a coincidir con una región y con una comuna. Entonces, van a estar, entidades que van a estar sobrepuestas, ¿cómo va a funcionar esa estructura? Sí, me gustaría vincular lo que estábamos hablando sobre los sistemas económicos que van a regir en las regiones, que hay que analizarlo en función del modelo de Estado que está diseñado en este borrador. El modelo de Estado que nosotros hemos diseñado y que la gente ha pedido es un Estado social democrático de derecho. Entonces, cuando tú preguntas, ¿para qué son necesarias que se tenga, que la región maneje su negocio, su industria, es fundamental, porque en este momento la gente de la región no tiene trabajo. Pero señora, ¿cuál es la vinculación entre la cesantía de una región? Tiene una cantidad de riqueza y esas riquezas son explotadas por empresas que no son de ahí y la gente de los territorios no tiene dónde continuar su trabajo, dónde formarse. Entonces, es necesario que las regiones tengan la capacidad de entregar trabajo a los ciudadanos de una forma participativa. Entonces, en ese sentido, el modelo de regionalización empalma con la autonomía indígena, considerando que esto, autonomía indígena, es derecho indígena y no es privilegio. Eso se tiene que asumir. La autonomía tiene que ver con el derecho humano, colectivo de los pueblos. Pero Elisa, yo le pregunto bien concretamente para que la gente que está en su casa nos pueda entender. Por ejemplo, si hay una autonomía territorial indígena sobre una comuna y sobre una región, ¿quién manda? ¿El gobernador, el alcalde o quien sea que dirija esa autonomía? Que no está clara todavía porque no está definida en este texto. Están definidos en este momento las formas de representación política de los pueblos. Nosotros vamos a tener escaños reservados en el Parlamento. Pero aquí no la autonomía. Estamos hablando de la autonomía. Eso empalma con la autonomía. Autonomía y libre determinación tiene que ver con la capacidad del pueblo a tomar sus decisiones como pueblo. Entonces, a través de nuestro representante, en la Cámara de Diputados y en la Cámara Regional y a nivel de las comunas vamos a tener nuestro representante. Ahora, la autonomía implica tener efectivamente un radio de territorio. La definición de esos territorios es una norma transitoria que se tiene que instalar a partir, vamos a decidir, a partir de un estudio, considerando los antecedentes legales de la territorialidad del día. Nosotros tenemos tierra definida a través de la reducción de tierra que son los títulos de Berset. Entonces, pero la gente tiene en su memoria su visión de sus territorios. Está también de que a nadie se le va a privar de su propiedad privada. Todo lo que se haga en cuanto a la definición del territorio va a respetar, va a respetar la propiedad, los derechos humanos de los actores que están ahí. Pero tenemos una pregunta concreta. Hoy por hoy hay un Estado de excepción constitucional en la Araucanía. Porque no tenemos representación política, porque si hubiera representación política de los mapuches en el gobierno, podríamos decir y buscar una manera de solucionar el conflicto vía política, vía democrática. Pero, por ejemplo, si el presidente decide hacer un Estado excepcional constitucional como el que ocurre ahora, ¿la autonomía territorial indígena permitiría que ustedes, por ejemplo, no dejaran entrar a los militares o a los carabineros a esos territorios? No se trata de esa manera. Fíjate que un Estado de excepción que tenemos es contradictorio a un Estado democrático. Cuando todo el resto del país vive en su democracia, nosotros estamos en Estado de excepción. Y en ese sentido, lo que se vulneran son derechos humanos fundamentales. Esta solución que ha dado el gobierno y que han dado gobiernos anteriores, vulnera los derechos humanos fundamentales. Por esa razón, no debiera instalarse Estado de excepción. Lo que hay que hacer, y lo que nosotros estamos buscando, es la vía democrática de resolver el problema. Son democráticos porque están en nuestra Constitución, están en la Constitución democrática y los... Pero en esa Constitución donde nosotros... Perdona, perdona, pero en esa Constitución, la que ahora está en el rige, nosotros no somos reconocidos. Nosotros hemos sido perseguidos por esta misma Constitución, porque nuestras formas de organización no han sido reconocidas. Nuestras lenguas no son reconocidas. Nuestros trajes no son reconocidas. ¿Te fijas? Mapuche, además. O sea, ese es un problema de violencia instalado a partir de la violencia de Estado que lleva más de 200 años en nuestro territorio. ¡Ay, se metió en un hoyo! Por favor. Mira, dos cosas respecto de la autonomía indígena territorial o territorial indígena, que de verdad es lo más nuevo de la Constitución, porque las otras, no es que creen grandes instituciones nuevas, son más o menos... Como estructuras nuevas, claro. Son estructuras las que ya existen, que tienen modificaciones. Ahora, yo me llevo una sorpresa que esta propuesta ya estaba en la Comisión Elwin, y establecía expresamente que decía el reconocimiento y la demarcación de los territorios indígenas que iban a ser gestionados por los pueblos. Ahora, como las normas hay que interpretarlas de manera coherente y armónica, si tú tienes atribuciones que son exclusivas de un gobierno regional, y tienes atribuciones que son exclusivas de una comuna, las atribuciones que sean exclusivas de este ordenamiento territorial indígena, no pueden ir en contradicción con la otra, tienen que ser de aquellas cosas propias de la gestión del pueblo indígena. Yo puedo tener una diferencia con Elisa respecto al tema del estado de excepción, de la importancia o no de ocuparlo bajo situaciones extremas, pero sí me parece que en aquellos temas que son propios de los pueblos, puede perfectamente haber un nivel de autonomía que sea compatible con la autonomía de una comuna, con la autonomía del gobierno regional, y también con la autonomía del estado nacional. Sí, yo creo que ahí hay un tema que es complejo de analizarlo hoy día, porque están las atribuciones de competencias de las comunas, de las regiones y de las autoridades... Y los territorios autónomos indígenas. Los territorios autónomos indígenas no están. Eso queda para el aire. Esto se pregunta cuando ve las competencias de regiones y pensándonos en el ciudadano que vive en una determinada comuna, ¿no es cierto? Por ejemplo, la región tiene que aprobar el plan de ordenamiento territorial. ¿Qué pasa si en ese plan de ordenamiento territorial hay un vertedero, hay una transmisión, hay una carretera, hay un camino y la autonomía indígena se opone? ¿Qué prima? Entonces, es muy difícil... Pero la misma constitución dice que no puede haber duplicidad de funciones. No, duplicidad no, pero sí cuando, además, recordemos... Pero el texto de este mismo, digamos, del estado regional dice que los pueblos y naciones preexistentes del estado deberán ser consultadas y otorgar consentimiento libre, previo, informado en todas aquellas materias que afectan a su derecho. Entonces no puede hacer nada. Yo quedo... No, no, no... Eso entonces no puede hacer. Y me gusta eso. Yo no sé ni puede hacer nada. A mí me encantaría... No, es consentimiento que no es lo mismo. Pero a mí me gustaría que Lisa nos explicara, porque la verdad es que nosotros dijimos siempre que no podía ser consentimiento, que tenía que ser el estándar que está establecido ahora, que es el convenio 1269 de la OIT, es decir, consulta. Pero cuando presentamos el artículo, la indicación que establecía que ese inciso séptimo que establece el consentimiento fuera equiparable a la consulta fue rechazado por el pleno. Entonces yo entiendo esto como un poder de veto con todas las cosas que le afectan a los pueblos indígenas que por esta constitución son todas, Estado, forma de Estado, es todo, todas las leyes, etc. Pero me gustaría saber si Elisa lo ve de una forma distinta, porque yo creo que para mí está muy claro, pero si usted lo ve de una forma distinta para que no explique cómo se aplica realmente, porque... Claro, la legislación internacional establece que a los pueblos indígenas originarios hay que preguntarles, consultarles, pero en la constitución dice que aquí sí tienen que dar el sí. No vale preguntarnos, sino que tienen que dar el consentimiento. Yo creo que es un ejercicio bien profundo al que estamos convocados todos los chilenos para entender la profundidad de la vulneración de los derechos a las naciones originarias. Y eso es lo que ha pasado en la convención constitucional. Nos hemos mandado muchas conversaciones y con algunas ni siquiera hemos conversado porque no se ha podido dar la posibilidad. O sea, aquí hay una injusticia, como dice Violeta Parc, una injusticia de siglo que todavía no se ha resuelto. O sea, recién con esta constitución... Y fíjate la alegría que provoca cuando dice que se reconocen los pueblos originarios y aparecen los nombres de nuestros pueblos. Por primera vez en la historia de este país y debemos los chilenos sentirnos orgullosos que recién estamos haciendo eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que es una cosa que es un consenso de la necesidad de reconocimiento Un consenso hermoso que estamos logrando. Ahora, ¿qué pasa con la consulta y consentimiento? Está el convenio 169 de la OIT ratificado por Chile, vigente a nivel de todos los países que tienen pueblos indígenas. Y ese convenio que establece nuestros derechos colectivos dice que los pueblos indígenas tenemos derecho a consulta y consentimiento. Eso dice el convenio 169 de la OIT. Entonces, nosotros, pueblos indígenas que llegamos allá hemos querido siempre la consulta y el consentimiento en el diálogo en el convenio 169 de la OIT. En el convenio 169 de la OIT, consulta y consentimiento. Entonces, en la práctica, ustedes pueden vetar todo lo que pasa en el territorio nacional para entender la parte del consentimiento. Sí, sí, voy a terminar. Voy a terminar. Entonces, ¿qué pasa en lo que quedó? Porque todo lo que ha quedado lo hemos dialogado. Y ha quedado... La OIT dice, lo que da el consentimiento Entonces, la comprensión del resto de nuestros compañeros en un momento quedó la consulta. Y a nivel de las regiones, del sistema regional, ahí aparece la normativa de la consulta y consentimiento a nivel de las regiones. ¿Por qué? Porque nos hacemos cargo de un derecho. Nosotros no podemos estar en contra de nuestros propios derechos. O sea, y esa es la razón. Y en ese sentido, es posible el consentimiento. Es posible el acuerdo. Nosotros lo hicimos en la convención constitucional. Todo lo que hicimos, lo hicimos por acuerdo. Y dentro de eso, fuimos estableciendo esto. Y es lo mismo que buscamos para aquello que se implemente a nivel de las regiones. Porque eso es lo que dice la norma. La norma internacional. Es que hay un punto también que tú levantaste y que es interesante también respecto de que hablaba de que acá no hay privilegios para el pueblo indígena, ¿no es cierto? Pero en cierto sentido, hay ciertas cosas que son buenas para un sector de la población, pero no para el resto. Cuando, por ejemplo, cuando este borrador de constitución establece que los pueblos indígenas podrán tener desarrollo de su propio establecimiento educacional, instituciones conforme a su costumbre y cultura. ¿Por qué la cultura de alguna religión musulmana o luterana o judía no puede tener su establecimiento? Eso está garantizado. Entonces, hoy día sí hay un trato diferenciado. No, no, no. Y eso finalmente se traslada también cuando uno ve el tratamiento a nivel regional. Y esa es la pregunta que uno se hace. ¿Hasta qué punto van a haber tratamientos diferenciados? No, no hay tratamientos diferenciados. Y perdóname, para usted y su comunidad es bueno que la autonomía para definir su establecimiento educacional, pero para el resto de los ciudadanos no. No, 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 no. No estamos... No, no, no. Perdón, perdón. Yo leo lo que dije. Está escrito. No, 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 no. No, no, no. Es su mala comprensión. Es su mala comprensión. Es su mala comprensión. Mire, lo de... A mí me tiene un problema. Yo pienso en el ciudadano final que nos está viendo hoy día, ¿cómo la afecta a ellos? El ciudadano sabe muy bien que ejercer un derecho no es un privilegio. Tal vez tú tienes naturalizado que las comunidades indígenas se instalen los vertederos. Fíjate que cuando yo niña... No, no me equivocas. Mira, fíjate. El prejuicio que acaba de plantear me parece que no es aceptable. Mira, bueno... Yo no tengo prejuicio. Usted ha planteado el prejuicio. Pero tú señalaste delante que, bueno, si se hace un camino y se hace un vertedero, es obvio que se nos tiene que consultar. Fíjate que yo viví al lado de un vertedero y todo lo que significó... Consultar o obligar a aprobar. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre... Yo quería decir que... Espera, un segundo. Que con respecto al... Independiente que no esté o no en el convenio 169... 169 del OIT. El consentimiento. Yo entiendo que está solo la consulta, no el consentimiento. Pero independiente de eso, Elisa no acaba de decir que lo que se aprobó en esta... Aproba esta constitución es consulta y consentimiento. Y eso es que está... Para la región y consentimiento y a nivel general está la consulta. Ya, entonces, esto está muy bien que quede claro para toda la ciudadanía porque hay un sector muy relevante de esta convención que ha tratado de esconder esa parte. Y decir, no, 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 no es el consentimiento, no... Eso es verdad. Elisa no dice que es muy claro. En las regiones se requiere consulta y consentimiento. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Acá se ha construido una constitución con votos de mayoría para una minoría. Yo donde veo el problema es siguiente. Y yo me parece súper bien. Me encantaría que a todos los chilenos nos preguntaran porque yo creo que nadie diría que quiere un vertedero a su lado. Lo que pasa es que a mucha gente de otras comunas que no son territorios indígenas no le van a preguntar si le pueden poner o no el vertedero. Bueno, te aclaro, te aclaro. El resto de los chilenos, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos democracia participativa. Y si tú... De nuevo la democracia participativa por la chucha, señora, ¿qué tiene que ver? ...donde tú quieres instalar una ley colectiva, tú la puedes proponer. Va a haber derecho para la sociedad civil organizada para que proponga su propia ley. El discurso de Loncón no ayuda en nada a la prueba. En nada. Y las consultas ciudadanas la hacen todo. Las consultas ciudadanas la hacen y eso no está vetado. Eso no está vetado. Solo que a nosotros se instalan... ¿Cuántas cosas se han instalado sin consultarnos a nosotros? Yo quisiera una cosa que es un poquito más amplia que el tema de la discusión del consentimiento no que tiene que ver con una justicia histórica respecto a los pueblos originarios. Cuando se plantea aquí ¿por qué se va a diferenciar? Bueno, porque efectivamente no toda diferenciación es arbitraria. Cuando un sector de la población ha sido sistemáticamente privado de sus derechos corresponde hacer algún tipo de compensación. Ahora, yo soy de las personas que cree, porque me toca gobernar, que efectivamente un grupo en particular puede imponer su postura respecto del resto. Una cosa que se consulta a todo el mundo, o sea, si no, no tendríamos cárceles, no tendríamos rellenos sanitarios porque nadie los quiere. Alguien tiene que tomar una decisión y creo que la decisión tiene que ser democrática. Ahora, una cosa interesante de estos capítulos vinculados al tema de la democracia regional es precisamente la posibilidad de tener plebiscitos regionales que antes no existían, que además son vinculantes porque son democráticos. O sea, yo creo que quedarnos solo toda la discusión solamente en un tema particular que puede tener distintas opiniones, de alguna manera como que nubla todas las otras cosas que este texto está planteando respecto de llevar las decisiones que hoy día se toman, ojo, ¿sabes dónde? En el ministerio, en la gerencia general de una empresa y no se le consulta a nadie en el territorio. Yo creo que hoy día sí tenemos una gran gama de herramientas, plebiscitos, consultas, espacios participativos para poder llevar estas decisiones al territorio y que sean pertinentes a cada territorio en particular. A mí no me parece que en Vitacura se tome una decisión respecto a lo que va a pasar en los lagos o en Atacama. Yo estoy muy de acuerdo con eso. A mí me ha tocado gobernar o ser autoridad nacional, igual que Claudio, y le encuentro toda la razón. O sea, muy lamentable cuando se toman decisiones en Santiago que sin la pertinencia territorial, cultural, y sobre todo hasta comprar un celular que la de presta tenga que decirlo, es muy lamentable. Pero no solamente estamos hablando aquí de autonomías territoriales, sino que estamos hablando de sistemas de justicia paralelos. Y eso termina con igualdad de la ley. Yo no estoy diciendo que eso sea un privilegio, estoy diciendo que termina con igualdad de la ley. Quiero corregir el tema de la justicia y quiero agregar un tema respecto al Estado laico porque no quiero que quede en duda. Y en este borrador se dice que Chile es un Estado laico donde se respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. O sea, no es que las otras... No, también tenemos que pueden existir los diferentes tipos la libertad de enseñanza. ¿Qué dice aquí? Que la Constitución garantiza la libertad de enseñanza y el deber del Estado respetarla. Entonces, no es verdad que aquí se van a prohibir los colegios particulares y además... Eso yo no lo he dicho, yo lo he dicho que usted tiene un artículo específico que habla de que los pueblos indígenas pueden crear sus pueblos establecimientos y eso no lo habla respecto del resto de la sociedad. Pero quiere decir que existe la libertad de enseñanza. Yo prefiero cuando haya igualdad entre todos, yo creo que es el camino por el cual hay que hacer. Pero la libertad de enseñanza nos hace igual entre todos. Así como tú puedes instalar suponte que quieran instalar un colegio de cualquier... Por ejemplo, existen los colegios alemanes, ¿no? O sea, no se puede poner un colegio... Muy bien, Loncón, la primera buena es Loncón. Eso es. Y eso dice... Y con el problema... Está muy detenido, quédense ahí quietitos porque vamos a seguir conversando. Muy buena, colegio alemán, a Betina Jor. Muy activa, pero tenemos temas que están ocurriendo hasta ahora de que ustedes participaron en ello que son las normas transitorias y voy a moverme hacia donde están estos dos abogados que son nuestro elenco estable, Francisco Zúñiga, Sebastián Soto, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y quiero que me cuenten las últimas novedades que ocurren hasta ahora con las normas transitorias que son parte del borrador que son muy importantes y que tienen mucho que decir. Por ejemplo, se rechazó finalmente que la constitución se pueda reformar por dos tercios. Nosotros ya hablamos de esto. La cláusula del candado. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué va a pasar con esa norma? Se van a aprobar cuatro séptimos en la armonización. Todo esto es chaya. Va a segundo informe el tema relativo a una eventual norma transitoria sobre el quórum para el periodo 2022-2026. No tengo claro de que finalmente haya unas reglas sobre ese particular en la medida en que la otra comisión, la Comisión de Armonización, tiene que tomar una decisión respecto del quórum general de reforma constitucional. Ya. Y por tanto, si se adoptara una decisión sobre el quórum de reforma constitucional, sería innecesaria una disposición transitoria, a mi juicio. ¿Se acuerdan? Sí, Francisco tiene razón. Lo que yo creo que hay que poner mucho énfasis es que esta regla transitoria es un candado que es una trampa y por eso no se puede aprobar. Es muy bueno que la Comisión no lo haya aprobado ahora. ¿Por qué? Porque una cosa es discutir cuál es el quórum permanente de modificación de la Constitución y puede ser tres quintos, cuatro séptimos, dos tercios. Pero otra cosa es generar una regla especial respecto de este Congreso porque desconfiamos de él o porque la Convención desconfía de él pese a que es legítimo y democrático. Es que lo curioso es que el Convención Alatria, que fue el que plantó esa tesis, votó en contra hoy día. Bueno, cuatro séptimos como regla general. Lo que sí podemos pedirle a la Convención es que no puede amarrarle las manos al poder democrático y que la regla de reforma de la eventual nueva Constitución no puede ser un traje a la medida de lo que a ellos les gustaría. Voy a aprovechar y preguntarle justamente a quienes votaron recién. Elisa Longconte ¿de acuerdo con los dos tercios? Yo estoy de acuerdo con los dos tercios porque es una norma transitoria que es para la FIA tampoco en el Congreso actual que podría cambiar la Constitución. No es un tema de confianza en el Congreso actual. El Congreso actual va a tener tareas, múltiples tareas que implementar pero tenemos que poner en marcha esta nueva Constitución a partir del 2026. Entonces, tenemos ahí que para hacer las modificaciones en este corto periodo de tres años que son modificaciones de normas constitucionales es necesario los dos tercios porque nosotros lo hemos usado porque a partir de eso nosotros hemos determinado y fijado las normas. Ahora, el Congreso que tenemos, el Parlamento que tenemos están dentro de la fijado a partir de la otra Constitución la que estamos dejando de lado. Entonces, son dos reglas distintas. Nosotros también fuimos elegidos con la Constitución que estamos dejando de lado y nosotros somos legítimos. Por lo tanto, si nosotros somos el órgano más democrático como le gusta decir a cierto sector que ha tenido Chile porque somos elegidos bajo la misma democracia que fue elegido este Congreso. Por lo tanto, estos dos tercios son una forma de amarrar nuevamente un texto constitucional para que no se pueda modificar. ¿Por qué? Porque estamos pasando máquina. Está pasando máquina una mayoría sobre una minoría y no quieren que la realidad que es el Congreso actual, tan legítimo como nosotros, lo cambie. ¿Por eso no votaron? Porque la derecha no está votando en estas normas transitoriales. Particularmente porque muchas de las normas fueron ya votadas y se cayeron en el Pleno y otras son de temas sustantivos que no correspondía que se votaran. Pero además porque aquí se ve claramente como se ha señalado que hay ciertos convencionales particularmente el convencional que están en desacuerdo consigo mismo cada vez que no están consiguiendo sus fines. Por lo tanto eso está muy bien en una persona que concibe el derecho constitucional como un arma de revolución política y no como algo realmente académico. Muy bien. ¿Académico el voto académico? Vamos a continuar con los abogados acá porque tenemos poquito tiempo y tenemos que ver las otras normas que se rechazaron. La transitoria por ejemplo que le acortaba el mandato al Senado. ¿Qué otras más destacarían? Yo destacaría la disposición que deroga la constitución vigente porque esa disposición que deroga la constitución vigente se hace cargo que esta constitución es un decreto de ley fundamental de la dictadura. El decreto de ley 3464 y sus reformas posteriores. Creo que eso del punto de vista histórico, político y simbólico es muy gravitante porque de algún modo la nueva constitución cierra un capítulo demasiado largo con una constitución heredada de la dictadura. Y lo segundo que yo quisiera destacar es que en el rechazo de la norma sobre senadores lo que hay en definitiva es una necesidad de equilibrar los mandatos conferidos por el pueblo en noviembre de 2021 con la instalación del nuevo poder legislativo a partir del 11 de marzo de 2026. Lo primero es que a lo que dice Francisco efectivamente drogar la constitución actual sería un efecto natural de una nueva constitución pero no nos compremos el mito de que esta es la constitución del 80 sino que esta es una constitución reformada como pocos en la historia de Chile es una constitución que ha mutado pero vamos al segundo transitoria que es la de los senadores a mi me parece sorprendente que quienes votamos hace pocos meses por elegir senadores durante 8 años ahora aceptemos que en ese acto igualmente legítimo que la elección de la convención se le recorte el periodo 4 años si es que nosotros los elegimos por 8 años y déjame decir una cosa más Mónica estamos haciendo lo mismo si es que no se aprueba una norma transitoria con los jueces hay un centenar de jueces que dejarían su cargo eso no pasa en los momentos en que hay eso no pasa en donde hay continuidad jurídica donde hay una continuidad un cambio constitucional dentro de un estado de derecho los senadores tienen que terminar su mandato y los jueces tienen que terminar su mandato primero para que la gente entienda estas normas que hoy día fueron rechazadas van a una segunda votación porque vuelven a entrar a un proceso de negociación política para ver si se puede llegar a un acuerdo entonces no están cerrados los temas que le estamos contando pero son los más importantes respecto de los jueces Francisco eso sí que es complicado porque no se establecería una transición y al entrar el nuevo sistema judicial que establece si es que ganara el apruebo digamos en el plebiscito los jueces cesarían de inmediato por ejemplo en la Corte Suprema serían ocho jueces de inmediato y para abajo igual me gustaría escuchar a Zúñiga creo que no son equivalentes las situaciones relativas a senadores y ministros del tribunal superior de justicia no yo no estoy hablamos de lo de la justicia que es más interesante en materia de justicia yo no quisiera adelantar opinión porque falta un segundo informe probablemente van a venir nuevas propuestas de normas transitorias y creo que van a ser abordadas las cuestiones relativas a ministros del tribunal superior de justicia y fiscales judiciales y también van a ser abordadas las cuestiones relativas a senado porque resulta ser de que se trata de 27 senadores en el 2021 y esa es una realidad y la convención continual debe ser respetuosa del mandato popular estoy de acuerdo yo sí quiero adelantar la opinión la convención debe ser respetuosa del mandato popular que fueron ocho años la convención debe ser respetuosa y por eso aprobar una norma transitoria vinculada con los jueces porque de lo contrario es un remesón es un terremoto a la institucionalidad judicial en qué país del mundo ¿cuándo se vota este segundo informe? ¿cuándo los chilenos podrán saber en definitiva qué va a pasar con estas materias? la próxima semana sí, o sea antes del 15 de junio esto va a estar resuelto eso porque luego va a un pleno como es yo ya me perdí con toda la... de la comisión de normas transitorias va ese informe a la comisión de armonización la que termina en definitiva de agrupar las piezas de que se compone la constitución ¿y después va al pleno? después del pleno va a una última votación de aprobación general entonces esto tiene que terminar ya la próxima semana entre otras cosas que se aprobaron hoy día el presidente va a tener un año y medio por ejemplo para presentar la ley del sistema nacional de salud para presentarla no significa que el Congreso la tenga que aprobar inmediatamente sino que para el presidente va a tener un año y medio para esa reforma y también al presidente va a poder terminar el presidente Boric el actual va a poder terminar su mandato pero no va a poder tener reelección de un periodo como si establece si es que se aprobara el nuevo texto constitucional es muy valiosa Mónica yo quiero destacarlo porque uno de los aspectos criticables del borrador de nueva constitución es la reelección consecutiva del presidente de la república creo que es una mala innovación lo he dicho muchas veces y estoy de acuerdo y creo que un aplauso decía mucho rato que no estábamos de acuerdo en un punto al menos hasta aquí en la convencional está de acuerdo es la opción es la opción de que en el futuro cercano en los próximos años el poder legislativo se hace a cargo de esta cuestión y restablezca la no reelección presidencial inmediata porque ese es un mecanismo para reequilibrar el poder en un régimen y presidencialista como el que se establece yo estoy de acuerdo Mónica con Francisco en eso pero también a lo que dijiste tú hay en las transitorias poco gradualismo hay hoy día más de una de 100 deberes al Estado y muchos de ellos entran en vigencia de inmediato y hay deberes suaves fomentar pero hay deberes que son duros garantizar y sobre eso la constitución y las transitorias hasta el momento al menos guardan silencio y yo creo que eso es una semilla que puede fomentar la judicialización o incluso las expectativas hacerlas crecer más de lo que debe bueno bueno con la nota de que están de acuerdo en un punto vamos a ir a la pausa comercial y regresamos de inmediato a radiografía constitucional y ahora les respondo preguntas ¿en qué estamos? les voy a a ver ¿y qué tiene? es como profesor de derecho que sabe bien nada sirve de estado de es como Colombia ni el PC quería parlamentarismo sí yo me hubiese quedado con parlamentarismo pero bueno no se pudo no pero las únicas cosas hablando de presidencialismo las únicas cosas que se quitan del hiperpresidencialismo como que que cambios hay es que el congreso puede poner urgencias no sabemos cómo lo va a definir la ley ya no sólo el presidente pone la urgencia y lo segundo es que ya no hay el veto presidencial existe pero tiene eh menos o sea más requisitos para el el congreso es más fácil que pueda insistir sobre una ley aprobada esos son los únicos dos cambios que hay en el en el sistema presidencial yo nunca he creído que es que Chile tiene un un sistema hiperpresidencialista eh creo que la los ejemplos que se dan para decir que que Chile hiperpresidencialista no corresponden creo que el congreso tiene mucho poder en muchos aspectos y no se cambia demasiado el presidencialismo las atribuciones que pasan a las regiones sí ok te la doy al freje es verdad es verdad que eh antes el ejecutivo tenía más atribuciones eh y ahora están en las regiones los gobiernos regionales ok pero en el contrapeso congreso presidente no hay muchas diferencias y la constitución original era hiperpresidencialista eh no se guau porque nunca existió nunca llegó a estar en régimen en la constitución original porque la del 80 eh porque eh la constitución del 80 no 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 entró en régimen hasta el 90 eh Pinochet gobernaba punta de decreto y se cambiaron muchas cosas antes que entrar en vigencia se cambiaron en el 88 muchísimas cosas así que nos cacho quitaron le quitaron los dobles dos tercios si eh Paquita si estoy de acuerdo contigo no hay hiperpresidencialista el problema es que una descentralización real se asegura de derecho con más poder en los municipios y una estructura de capa hacia abajo de abajo hacia arriba eso permite mejor ejercicio del poder soberano y que el borrador no contempla nada de eso eh estoy de acuerdo petaquita contigo petaquita 13 pero ante situaciones de convulsión social como el 18 de octubre esta constitución sería más laxa para dar una salida institucional podríamos hacer plebiscitos para como tomar determinaciones de forma más fácil podríamos convocar una asamblea constituyente eh de forma fácil eh la idea eh la idea de tener espacios de de democracia directa como iniciativas eh iniciativas populares de ley o ese tipo de cosas eh más que eh solucionar una crisis como la del estallido social yo creo que eh no llegaríamos a esto porque tenemos muchos espacios de participación de democracia directa mecanismo de democracia directa paquita 13 muchas gracias por participar creo que nunca te había visto aquí el problema es que no se puede votar el problema es que no puedo votar rechazo pero tampoco pruebo porque no cambia nada creo que tendré que abstenerme y salir a la calle a protestar ah mira petaquita octubrista petaquita acaso octubrista acaso octubrista eh que heavy well como esta constitución no cambia nada dice petaquita yo creo que es súper revolucionaria en muchos aspectos pero al mismo tiempo diré que eh que que es verdad que hay ciertas cosas que quedaron que quedaron más o menos igual por ejemplo todo el mundo criticando el tribunal constitucional y la corte constitucional sabéis que le quitaron una atribución y no hicieron mucho más quedó igual sustancialmente más o menos quedó sustancialmente quedaron igual mira petaquita dice que eh parcialmente es octubrista muchas gracias por estar aquí eh tenemos un par de octubristas en el discord por si quieren ir al discord donde hay ahí hay gente de petaquita no vota se organiza dice Francesca eh en el discord tenemos a octubristas y a rechazistas pero ya no es tercera cámara eh bueno sí no sé tengo ganas de votar rechazo a Danilo no sé por qué bueno porque vienes muy seguido a este espacio no mentira ya viene ahí está Ramón Ulloa aquí se despide Mónica bueno estamos de regreso en radiografía constitucional nos quedan pocos minutos pero le vamos a dar 30 segundos a cada uno de los invitados a este panel para que den sus palabras finales Betina 30 segundos sí acá en el panel estamos todos de acuerdo en la necesidad de descentralizar avanzar hacia un país descentralizado a mi modo de ver esta propuesta de estado regional no va en sintonía con lo que necesita la ciudadanía de mejor servicio al estado en la región sino que más bien va a generar más burocracia y más confusión en las competencias Elisa bueno yo hago un llamado a la ciudadanía a la unidad en torno a una a un proyecto común de país que está escrito en este borrador de nueva constitución hago un llamado a la responsabilidad también de los convencionales hoy día una gran parte de convencionales no votó y eso no puede ser en realidad decir de que el pleno es sabio y tampoco hemos provocado grandes tempestades al contrario estamos imaginando no un Chile juntos todos todas las diversidades y al mismo tiempo decir de que de que todas las normas que se caen se regulan y se vuelven a dialogar y se reponen de manera sensata y va a ser progresiva no van a ser de golpe los cambios y eso está conversado y en esa dirección vamos trabajando gracias Elisa yo quiero hacer el mismo llamado a la unidad que hace Elisa pero a unidad de verdad porque nosotros fuimos un grupo totalmente excluido de este proceso constituyente en esa constitución de unidad que dice Elisa no hay ni una sola norma que haya sido presentada por nosotros y yo creo que este proceso constituyente debe seguir adelante de alguna forma en que se hagan los cambios pero construyendo con todos y para todos no desde una mayoría que le pasa máquina al resto sino que una constitución unitaria de verdad yo desde las regiones de no decir que después de 200 años de centralismo tenemos que darnos una oportunidad de verdad de transferir poder atribuciones para que en las regiones nos hagamos cargo de los dolores de las regiones los problemas ambientales del agua de la seguridad del ordenamiento territorial tienen que definirse en las regiones y el llamado que hago a la gente es que lea el texto uno podrá tener opiniones diversas respecto de cómo fue el proceso pero creo que es importante que la gente se informe y el voto no solo sea libre y secreto sino que sea sobre todo informado en eso compartimos totalmente el objetivo del gobernador Orrego porque precisamente por eso hacemos este programa por eso hacemos arredografía constitucional porque damos los argumentos en los distintos temas para que usted vote informado el juicio se lo forma usted en su casa en su tranquilidad pero nosotros queremos dar todos los argumentos posibles para que esté bien informado próximo capítulo pensiones tema fundamental muy importante entre las demandas de los chilenos que propone este borrador lo vamos a revisar en el próximo programa si quiere ver los capítulos anteriores quedan todos en 13.cl y en la página de T13 en youtube y también en emisor podcasting para escucharlo de forma auditiva y este capítulo se repite por T13 Radio y 13C gracias por su sintonía porque nos han acompañado mucho durante estos capítulos estamos muy contentos con esos resultados sentimos que estamos haciendo un servicio y sentimos también que ustedes están muy interesados así que nos anima a seguir trabajando nos vemos el próximo jueves buenas noches está bien me gusta este programa el único programa el único programa que se dedica a esto porque se le rechile no lo de nadie entonces está bien a mí me gusta lo paso bien mirando hoy día estuve en 13